Mujer, hermana, amiga, quieres aprender a amarte y a valorarte como Dios desea que tú lo hagas. Quieres descubrir el gran poder que Él te ha conferido. A veces piensas que vives tu vida demasiado deprisa, que se te va sin detenerte. Sientes que te falta paz. Si te has identificado con algunas de estas situaciones, tengo para ti una invitación especial. El próximo 30 de junio presentaremos el Seminario Vivencial de Otro Mujer. Este seminario tiene como objetivo transformarte en una mujer de visión desde la fe, dotándote de herramientas que te permitan transformar tu vida y fortalecerla. Nosotras queremos acompañarte a enfrentar todas las necesidades y los desafíos que enfrentas como mujer. La cita es el próximo 30 de junio. Agéndalo, allá te esperamos. Ya estamos de vuelta y recibimos con nosotros a la escritora y conferencista Selene Mota. ¡Guau! ¡Bendito sea Dios! En este momento el Señor nos permite. ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Este video que usted acaba de ver es porque hemos traído a una persona muy especial. Precisamente la historia de propiedad de Cristo empieza con esta persona que Dios puso en nuestro camino, donde Dios la ha llevado y la ha evolucionado, la ha transformado de oruga a mariposa. Así mismo es. Yo quiero que recibamos con todo el amor del mundo a nuestra querida Selene Mota. Selene, bienvenida. Gracias, querida amiga. Te quiero, te amo. Que Dios te bendiga. Amén. A ti más y a tu familia y a todo el público que nos sintoniza en esta noche. Amén. Selene, mucha gente se está preguntando, ¿por qué Selene le está hablando a la mujer? ¿Por qué este video donde tú demuestras como que tienes herramientas para dar a la mujer? Yo sé que mucha gente está en sus televisores en este momento, acaban de ver lo que acaban de pasar en este momento y se están preguntando, ¿quién es Selene? Este espacio, este programa, Selene, es precisamente para que podamos llevar a la gente el mensaje de Dios. Amén. Selene Mota, ¿de dónde viene Selene? ¿Quién es Selene? La gente le encanta saber quiénes son y de dónde vienen las personas que se presentan en propiedad de Cristo TV. Claro que sí. Y de toda libertad, las cámaras son tuyas. Claro que sí. Te agradezco en primer orden la invitación, muy feliz finalmente de poder estar aquí y llegar a todo el público que nos sintoniza. Amén. En primer orden, decirte que Selene Mota, yo sencillamente soy una mujer que he sido alcanzada por la misericordia de Dios. Amén. He sido alcanzada por su gracia, me he dejado envolver de su amor, de su misericordia. Tú conoces mi historia. Claro que sí. Somos hermanas, somos amigas de tantos años. Y en resumida cuenta, yo era una persona que de alguna u otra manera sí sentía que Dios estaba moviendo esos hilos, esas cuerdas de amor para traerme hacia Él. Pero por razones propias de la vida, nunca me dejé envolver, ¿no? Y tuvo, creo que fue así, que sucedió en el cielo, una reunión, se hizo, convocaron una asamblea y mamá María le dijo, Jesús, déjame ese expediente a mí. Déjame, déjamela a mí. Wow. Porque mi historia con Jesús precisamente comienza con María. Wow. Yo conozco a la Virgen María, tengo mi encuentro personal con la Virgen María. Que nadie te lo contó, nadie te lo dijo, nadie te embujó. Yo no la conocía a ella. Tú no la conocías. No la había visto, no la conocía. Señores, atención, atención a esto. Sigue, sigue, sigue. Y quiero hacer un paréntesis, a veces la gente no cree cuando se dice que hay personas que no han escuchado hablar de Jesús. Hay gente que no cree que hay personas que nunca han escuchado hablar de María, que nunca han escuchado del Evangelio. Y es una realidad, porque yo, como no era subido a la iglesia católica, no tenía prácticamente ninguna relación con la iglesia católica. Cuando yo tengo mi encuentro, un encuentro personal con la Virgen María, yo no sabía quién era esta señora, pero sí tenía la convicción de que no había sido un sueño. Wow. Yo sabía que había sido real. Wow. Porque viví esa experiencia sobrenatural con ella, que se me apareció. Amén. Y me dijo que era mi madre. Amén. Y que tenía una misión conmigo. Wow. Y que no me preocupara por lo que iba a venir, hablando del perdón. Wow. Que no me preocupara por lo que iba a venir. Y después de eso, fui a la casa de mi abuela a visitarla, como a la semana, y le digo de este sueño, que sabía yo que no era sueño. Ajá. Y me enseña, y me dice, esa fue una señora que te visitó. Ajá. Y cuando va a su habitación y regresa, me enseña una... Estampita. Una estampita de la Virgen de la Artagracia, y me dice, es ella. Y yo me fui en llanto. Wow. Y yo le dije, es ella. ¿Quién es ella? Y me explica la madre de Jesús. Wow. Después de eso, sucedieron una serie de acontecimientos en mi vida, que me sacudieron fuertemente. Wow. Y el... Pero doy gracias por todo, porque fue necesario para entonces yo poder verdaderamente ir a los pies de Cristo. A donde el Señor me quería. Y a donde tanto Él anhelaba verme. Wow. Entonces, después de eso, pues, voy a la casa de la Anunciación. Wow. Conozco a mi hermano Gipsy. Le conozco a ti a través de Gipsy. Y bueno, la historia se resume ya en 13 años en los caminos del Señor. Bendito sea Dios. Para la gloria de Dios. Wow, Selene. ¿Te ha tocado perdonar? Me ha tocado perdonar porque incluso en esas vivencias que tuve, después de que conocí de la Virgen María, y que ella misma me dijo, no temas, por todo lo que va a venir, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Y que después de todo eso, que volví a buscarla, ella me dijo, sí, qué bueno que viniste, pero a quien te quiero presentar es a mi hijo. Wow. Es ella quien me introduce a Jesús. Bendito sea Dios. Y a partir de ahí, empiezo a buscar y a conocer de Jesús y llego a la iglesia católica. Wow, bendito sea Dios. Porque a todo esto, yo no conocía la imagen de la Virgen de la Altagracia, pero yo prácticamente detestaba a María. Wow. Lamentablemente, es parte de mi testimonio. Lo comparto para la gloria de Jesús. María es mi madre, soy devota de la Virgen. Gloria al Señor. Porque sé que... Por convicción. Por convicción, Jesús la ama. Y yo estoy llamada también a amar, a venerar y a honrar a la madre de mi Señor. Wow. Y tuve experiencia fuerte donde incluso yo prohibí en mi casa que llevasen un cuadro de la Virgen. Que una vez, después yo haciendo memoria, me recordé como que, verán acá, pero yo la había visto en un cuadro. Y yo dije, quítame ese cuadro, no quiero ver ese cuadro aquí en la casa. Wow. Y todo eso, obviamente después como que uno va recorriendo su pasado para ver en esos momentos en donde el Señor te habló, pero tú no te diste del todo cuenta. Ajá. Y en fin, esos sucesos, conectando con el principio de mi historia, causaron muchas heridas. Con familiares, con personas que eran cercanos a mí. Y me costó recorrer la senda del perdón. Wow. Pero me costó recorrer la senda del perdón de la mano de Jesús, convenciéndome primero de que la verdadera ley del amor se resume, Niki, en nosotros hacerle a las demás personas lo mismo que Jesús nos hace a nosotros. Wow. Así como Jesús nos perdona y nos ama, así mismo estamos nosotros llamados a hacer lo propio con los demás. Selene, me acaban de decir que hay una llamadita en línea. Muy buena noche, toma la llamada, Selene. Hola. Hola, Mayden. ¿Tú conoces a esa persona? Mami. Mi amor, ¿cómo estás? Mi corazón, no estoy en Santo Domingo, estoy en Punta Cana, aquí acompañando a Antonio y a su amado Giorgio. ¿Cómo estás? Hoy cumple ocho meses de edad. Hoy cumple ocho meses de edad. Bendiciones. Selene, nosotros le hemos pedido a tu mamá que te llamen. Bueno, hemos preparado esto para ti porque sé que es especial tu madre en tu vida, sobrepasa tu entendimiento y en este momento ella te quiere decir unas palabras. Ok, mami. Gracias. Te agradezco muchísimo primero a los queridos Gis y Niki por esta maravillosa oportunidad que de verdad para mí ha sido una sorpresa, pero igual quiero aprovecharla en toda su plenitud para reiterar que, mi querida Mayden, quizás son más que nunca que veo todo su empeño y sacrificio en dejarte guiar por ese plan divino que el Señor te ha diseñado y que tú permites que se instrumente y lo acata en cumplimiento a su voluntad. Gracias. Así que decirte, mi amor, que siempre te hemos considerado un ser llamado a impactar, no solamente a su familia céntrica, el entorno, sino a través de ese ministerio tan grande que tiene, grandioso, Selene Escribe, donde yo sé que diariamente hay una comunidad que espera esas reflexiones, buscando una respuesta, quizás una solución, quizás la esperanza de que siempre hay una luz, de que siempre se podrá comenzar de nuevo y sobre todo de que todas las historias se pueden reescribir. Así que te amo. Te amo con toda mi vida, mami. Y tu amado Antonio aquí te manda su corazón y esto también. Los amo, los amo. De verdad que le doy tantas gracias a Dios por mi mamá, por mi esposo. Tengo un marido excepcional por mi hijo, mi madre que es mi apoyo. Antonio y mami son mi sostén, son mi equipo. Ellos están allá con Giorgio, mi hijo, que cumple hoy ocho meses de edad. Mientras estoy atendiendo los asuntos del Señor y como le decía mami ahorita, cuando yo atiendo los asuntos de Jesús, Él atiende los míos. Amén. Decirle a mi madre que la amo, a mi esposo que lo amo y a mi hijo también. Te quiero, mi amor. Gracias por la oportunidad y bendiciones a todos. Gracias por tus palabras, madre. Los amo. Ay, mi amor. Y hablando de Antonio, aprovecha porque hay que hablar de Antonio, señores. Esto es una historia de hace más de aproximadamente 14 años. La relación mía y de Selene ha sido una unión única y específicamente diseñada por Dios. Amén. Porque a pesar de la distancia, Selene hace un tiempo, unos seis años, si no me equivoco, siete, se casó, se fue a vivir bien lejos de aquí en Punta Cana. Selene viene de Punta Cana, nuestra gente de Punta Cana, que nos está viendo en este momento. Nuestra gente de Higüey, Selene es de Punta Cana y vino de allá a propiedad de Cristo TV. Así mismo es. Y me impacta, me impacta, inclusive cuando tu mamá mencionó a Antonio, porque precisamente Antonio, su esposo, es un testimonio vivo de una súplica de Selene, exclusivamente como ella se lo pidió al Señor. Literal. Selene, Antonio es un testimonio y ese testimonio tú tienes que darlo en este programa. No, no, pero yo feliz de la vida porque... Atención mujeres, atención. Mujeres, mujeres, no hay que desesperarse porque lo que Dios tiene para nosotros es aún muchísimo mejor de lo que le podamos pedir. Amén. O sea, literalmente mi esposo es todo lo que yo le pedí al Señor. Amén. Y más. Yo me siento sumamente agradecida, sumamente bendecida de contar no solamente con un marido, con un esposo, sino con un compañero. Amén. Con un compañero, con una roca, con una persona que me inspira. Amén. Mi esposo me inspira cada día, cada mañana a ser mejor persona. Amén. A alcanzar metas que inspiren y que sirvan para agradar a Dios, para agradar a mi familia, porque mi esposo es un hombre que se dona, que se da a los demás con un alma tremendamente noble. Es una persona de verdad que yo me quedo impactada y no hay un día de mi vida, Niki, Dios que está en los cielos, en el que yo no le dé gracias por el compañero que él reservó para mí. Y tú sabes perfectamente que yo hice mi lista. Sí, realmente. O sea, que yo hice mi lista de cualidades, de las condiciones y que fui al Santísimo. Y yo le dije, mira, Señor, tus planes son mejores que los míos, pero si tú quieres tomar algunas consideraciones. Yo te mando esto. O sea, tú quieres tomar mi opinión, ¿verdad? Considerarla. Mira, me gustaría así, 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 tanto que mi mamá me dijo, pero, Selena, tú no crees que tal vez podemos quitar un poquito de aquí, un poquito de aquí, yo, mami. Es que la palabra dice pedir y se os dará. Correo. Selena, mira, oye lo que vamos a hacer, vamos a una brevísima pausa porque ya me están pidiendo pausita. Vamos a lanzar el video nuevamente para que te quedes pendiente con los detalles de lo que va a ser Te Honro, Mujer. Vamos a seguir hablando de Selena y precisamente esto que es tan importante, cómo Selena logró conquistar el corazón de Antonio. Para mí eso es sumamente importante porque hay mujeres que están languideciendo por saber cómo pueden ir transformando a su esposo, ya sea en su hogar y también ahora las que están en su etapa de noviazgo. Que Dios te bendiga. Volvemos con más de Propiedad de Cristo TV. No te muevas porque al regreso te damos todos los detalles del Seminario Vivencial de Honro, Mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!